De Roma, cualquiera que quiera profundizar alguna cuestión de las que hablamos, que no voy a tomar en examen, pero que quiera profundizar, tiene listados de reproducción. Roma está mucho más cerca a nuestro, como cultura, porque está muy presente en nuestra vida cotidiana. No olvidemos que lunes, hoy es lunes, lunes le llamamos lunes por Selene, por una divinidad, cierto que de origen griego, pero la denominación viene de Roma. Martes es por el dios de la guerra, Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus. De manera tal que hasta los días de la semana tenemos presente la civilización romana, como tenemos presente en los meses del año, también homenajeando a distintas figuras de la civilización romana, como usamos un... nuestra lengua es una derivación del latín, de manera tal que tenemos muchas cuestiones que heredamos de la Roma antigua. Roma está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana. Y otra cosa que heredamos, que tiene más que ver con, acercándonos a la cuestión del comercio, es el derecho romano. El derecho romano que tiene una parte importante dedicada... Bueno, otra cosa que heredamos del Imperio Romano es cuando adopta el cristianismo como religión oficial. Es cierto que desaparece el Imperio Romano de Occidente, pero queda la religión como unidad europea, que es el cristianismo. Bueno, entonces vamos a hacer la introducción a Roma, que es también una civilización marítima basada en el intercambio, pero en el caso romano tenemos que agregar un ingrediente más, porque además del tráfico marítimo, bueno, el carácter práctico de los romanos ya lo hemos hablado y ahora lo vamos a... ¿todo bien? Está completo ya. Bueno, ¿ya lo tienen abajo? Les comento, si quieren conseguir el libro de Neal y Cameron, está en Independencia 1, Subsuelo 2, y está completo. Ah, ¿todo hicieron? Hicieron todo, sí. Bueno, no tienen que leerlo todo, pero los cuatro primeros capítulos, que son 50 páginas más o menos, cuando puedan, tienen 14 días, qué sé yo. Ya gracias a Laura que hizo la operación. Entonces vamos a dotar, que cualquier material ya lo dejo ahí. Está bien, si está digital lo pongo en el team, pero si está en papel, yo les recomiendo el papel para poder subrayar, pues cada uno haga con su vida lo que quiera, pero es lo que yo les recomiendo. Bueno, civilización marítima, pero atención, que hay una cuestión interesantísima en la logística romana, que es que no solamente hay puertos, o sea, que Roma domina todo el mar Mediterráneo, como los griegos dominaron el mar Mediterráneo parcialmente, pero los romanos tienen un dominio más amplio del mar Mediterráneo. Pero agreguémosle que los romanos desarrollaron un sistema de vías para introducirse dentro del continente europeo, lo cual el tráfico, el intercambio comercial por tierra es mucho más costoso que por mar, por lo menos para la antigüedad. No, y creo que en la actualidad también los fletes marítimos, si alguno de ustedes está en comercio exterior, supongo que deben ser más baratos transportar cosas por mar que por vía terrestre. Es más, creo que Brasil tiene el problema de comunicar San Pablo con el puerto de Santos, que es mucho más caro que mandar cosas de Santos a Europa, según me dicen, ¿no es cierto? No sé si eso se desreguló, pero cuando comparaban las regulaciones estatales que había en Brasil hace tiempo, yo creo que eso ya nos superaron largamente, pero el transporte terrestre es mucho más costoso que el marítimo. Eso es lo que lograron los romanos frente a los griegos, meterse adentro del continente, ¿no es cierto? La conquista de la Galia de Julio César, la conquista de Romagna del emperador Trajano, bueno, en fin, conquista que después va a implicar un desarrollo comercial, porque como les dije antes, se conquista otro pueblo, pero después hay que administrar la paz, no es fácil ocupar una nación, después hay que administrar la paz y solo se puede administrar a través del intercambio comercial. Bueno, entonces hay muchísimos, muchísimos, pero más testimonios de Roma que de Grecia y que de Egipto y Mesopotamia, porque los romanos desarrollaron la técnica del mosaico, que es hacer figuras con pedacitos de mármoles de colores que no se desgastan con el tiempo, entonces tenemos muchos testimonios del tráfico comercial y de otras cuestiones de la vida cotidiana romana, pero de las técnicas de navegación, hay muchos más testimonios por el mosaico, la tradición del mosaico romano. Bueno, hablando del marco institucional, cómo las instituciones favorecen el comercio y el desarrollo de la economía, Roma también tuvo etapas expansivas, porque comenzó siendo una monarquía sometida por los reyes etruscos dentro de la península itálica y alrededor de Roma, centro y norte de Roma, con los etruscos, pero después los etruscos le dieron una expansión en la península, porque dominaban el centro norte de Italia, a partir de Roma. Otra ventaja que tuvo Roma en sus orígenes es que es una ciudad que está muy cerca, no está directamente en un puerto, pero está muy cerca de un puerto de hostia, comunicado por un río, o sea, está protegida de cualquier invasión que venga por vía marítima, porque no está directamente en la costa, sino en la costa tiene el puerto de hostia. Y está montada sobre siete colinas que sirven como vigías para poder divisar al enemigo y para proteger de las inclemencias del tiempo los valles que conforman esas siete colinas. Por lo cual tuvo una posición favorable. Y el periodo de gran expansión fue la república. Los romanos en un momento se liberan de la monarquía etrusca y constituyen sus propias instituciones gubernamentales, tomadas como modelo de la democracia griega. Lo que pasa es que los romanos arman un sistema republicano mediante la elección de dos cónsules anuales. Entonces hay una elección de los que manejan el gobierno por una especie de representantes de las familias fundacionales, que es el senado romano, constituido por los padres de la patria, serían los patricios. El senado de Roma va a elegir a los cónsules que van a dirigir. No sin controversia. Por supuesto que hay muchas controversias dentro de lo que es la república romana, por algo después terminan guerras civiles, la república, pero la república sirvió para expandir Roma por todo el mar mediterráneo y lo que les decía antes, meterse adentro de la tierra europea, adentro de Europa occidental especialmente, Julio César en la Galia, después, bueno, en el imperio ya, Julio César en la república, Trajano ya en el imperio en Rumania y España también. De aquí salieron emperadores como Adriano y todos los antoninos, salieron de España, no de origen español. De manera tal que va a haber un avance solo también adentro del continente europeo. Y después, cuando llega el alto imperio, que llega a la máxima expansión territorial contra Jano, que tenemos muchos testimonios de relieves, los romanos supieron dejarnos relieves, donde se narra también la vida cotidiana de la antigua Roma, les voy a mostrar algunos relieves que nos hablan del comercio, no solo del comercio de objetos, respetuosamente les voy a hablar también que hay relieves que nos dan testimonio del comercio sexual también, ¿no es cierto? Es decir, tenemos testimonios de las actividades más variadas, más diversas de la vida cotidiana en la antigua Roma. Que también es cierto que parcialmente lo teníamos en Grecia y en Egipto, pero no con tanto grado de detalle. De manera tal que el alto imperio, el imperio se divide en una parte de expansión, que es el alto imperio, llega a su máximo esplendor, y después viene un periodo que nosotros necesitaríamos en algún momento, en Argentina, que es lo que se llama Pax. Periodo que cesa la expansión y empieza una administración sabia, se decía, la Pax romana. Dejan las guerras de expansión, y entonces viene el emperador Adriano, por ejemplo, emperador filósofo, dejamos de expandirnos, pero vamos a administrar la paz. Y eso, la paz, trae una cuestión muy importante que permite el intercambio comercial sin incidentes. Entonces, los periodos de paz fueron muy importantes. Vamos a ver, cuando lleguemos a la revolución industrial, como la expansión que tuvo Europa en la revolución industrial en el siglo XIX, fin del siglo XIX, va a chocar contra la primera guerra mundial, donde se cierran todas las economías, y después viene la gran depresión y demás. O sea, la paz trae esa cosa que significa la paz social, adentro de un país, y la paz para afuera, con otras potencias, trae la posibilidad de la expansión comercial, que eso es lo que logró el alto imperio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.